Para nosotros es de mucho orgullo recibir a este hombre con un talento que pone en alto Nuestra República Dominicana porque es digna representación en la música de nuestro país Está con nosotros Carlos Brito, bienvenido, buena noche Gracias, bueno como siempre veo bendecido y agradecido de Dios de poder pasear mi música por el país a través de este programa Y cada vez que vengo aquí me siento como si estuviera ya en mi casa, me siento tranquilo, veo muchos amigos Y que decirte, muy agradecido y contento de Dios, hemos estado tocando muchas actividades de Navidad Y sobre todo contento y escribiendo canciones Dice Ángela que la productora, usted sabe que no se puede quedar las productoras No, no, debo decir que las productoras de este programa son las mejores productoras de este país Y sobre todo que tenemos talento que se proyecta a nivel nacional e internacional con calidad Y que la televisión del Cibao ya tenga marca de calidad internacional, eso es así Amén, gracias, como tú también has hecho la marca en tu trayectoria, en tu carrera musical Háblame de los proyectos, dos merengues nuevos que podemos disfrutar Bueno, no es dos merengues nuevos porque sigo con los hombres de Rabia Lloran Que no he podido soltarlos porque la gente me lo sigue pidiendo en los shows Lo tengo que hacer hasta dos y tres veces Pero ahora acabo de grabar un tema que es sobre todo con un super mensaje Porque es una canción del maestro, interpretada por José José Es del maestro Pérez Botija, se llama El Más Feliz del Mundo Y que yo la he convertido de balada a merengue con una interpretación Cuidando mucho al compositor, a Pérez Botija Y sobre todo es el mensaje que esa canción proyecta a toda la gente Esa calidad con la que siempre ha trabajado es lo que te ha dado la permanencia Para el gusto popular de toda la República Dominicana Bueno, yo sigo, creo que nosotros lo que tenemos que hacer es buena música Las cosas buenas tienen su tiempo y seguir trabajando con amor, con disciplina Yo amo, me apasiona la música, me apasiona escribir, cantar Lo poco que hago, lo hago con el corazón Y eso es lo que yo quiero, que la gente siempre recuerde de mí Que lo que yo hago y lo que le entrego a ellos es con todo el alma Amén Del alma un mensaje final para toda la población en esta Navidad Sobre todo mucha paz, que las familias se unan, que los pueblos se unan Que la comunicación que llegue a todas las casas del país Sea el amor, sea la paz, la tranquilidad Y no sé que vamos a parar que caigan tantas mujeres en este país Víctimas de nosotros los hombres O sea, hay que entender que la mujer se hizo para amarla, protegerla y darle cariño Amén, que así sea, disfrutamos de la calidad de Carlos Prito en Buena Noche En la noche Hoy estoy contento y voy a dar una fiesta Con muchas mujeres y una buena orquesta Y vendrán mis amigos a perder la cabeza Tendremos ron, tendremos vino y mucha cerveza Tendremos ron, tendremos vino y mucha cerveza E-o-e-o-e E-o-e-o-a Esta noche estamos de fiesta, vamos a celebrar y-e E-o-e-o-e E-o-e E-o-e-o-a E-o-a Busquen todos un pareja y vamos a bailar Busquen todos un pareja y vamos a bailar Tengo a quien que se sienta triste, que olvide las penas Que no piense en los cosas malas, que la noche está buena Va a seguir huarachando, va a ligar una nena Lo mismo da que sea rubio o que sea morena Lo mismo da que sea rubio o que sea morena E-o-e-o-e E-o-e-o-a Todo el mundo está bailando, nadie se quiere sentar E-o-e-o-e E-o-e-o-a La, 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 la Que canta mi canta La, 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 la Que canta mi canta La, 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 la Con el comandante Y que comandante Mucho problema, mucho problema, mucho problema Viene, viene, vamos a poner esto en salsa Dice así Cuidado a la gente que se muera, que se llevan las cosas Se llevan los bocaditos y todo lo de comer ¿Cómo? Pero si usted borracha se llevan hasta la mujer ¿Quién apagó la luz? ¿Qué? ¿Quién apagó la luz? ¿Y mi mujer? ¿Quién apagó la luz? ¿Quién apagó la luz? ¿Qué va a llevar? Este ritmo me provoca A bailar el toca-toca Y yo te toco y tú me tocas A bailar el toca-toca Mira a mi negra cómo se sofoca A bailar el toca-toca La, 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 la Que canta mi canta La, 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 la Que canta mi canta ¡Ay! ¡Te sorprendí, jubilé! ¡Te sorprendí, jubilé! ¡Ay! ¡Te sorprendí, jubilé! Yo te toco y tú me tocas A bailar el toca-toca Yo te toco y tú me tocas A bailar el toca-toca Este ritmo me provoca A bailar el toca-toca Mira a mi negra cómo baila ahora A bailar el toca-toca La, 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 y la, la Que canta mi canta En la noche Por todas partes la busqué Qué suerte que no la encontré Porque yo no era yo La rabia me cegó Yo que mi corazón te di Tan solo en cambio recibí Un puñal de traición Que mi espalda grabó Abandonó mi nido Y me dejó las manos vacías Y detrás de sus pasos Corrieron locas Las ansias mías Con los brazos abiertos De par en par Como quien implora Yo lloré porque a veces También los hombres De rabia lloran Yo comencé a caminar Sin conocer aquel lugar Sin conocer aquel lugar Pues perdí la razón Desde que me dejó No hallaré en otros brazos El calor tierno que ella me daba Aún estoy viviendo Con el recuerdo de su mirada Con los brazos abiertos De par en par Como quien implora Yo lloré porque a veces También los hombres De rabia lloran Yo lloré porque a veces También los hombres De rabia lloran Con el sabor a pueblo ¡Brindo! Abandono mi niño Y me dejó Con las manos vacías Y detrás de tus pasos Corrieron lo que es Las ansias mías Con los brazos abiertos De par en par Como quien implora Yo lloré porque a veces También los hombres De rabia lloran Abandono mi niño Y me dejó Con las manos vacías Y detrás de tus pasos Corrieron lo que es Las ansias mías Con los brazos abiertos De par en par Como quien implora Yo lloré porque a veces También los hombres De rabia lloran Yo lloré porque a veces También los hombres De rabia lloran Al combo de bailar De rabia lloró De rabia lloró En la noche